Creo que esta va a ser la presentación oficial del cambio. Tenía pensado demostrarlo en una partida, pero no tengo tiempo. Y edité este video. Y ya en este video aparezco cambiado. Así que, para los que se preguntaban por qué en los últimos videos estuve con gorra, y era porque yo sabía que iba a venir un cambio. Y el cambio es el siguiente. ¿Estoy diferente? Tengo el pelo rosa. Vamos a explicar un poco cómo está mi pelo y por qué. Primero, el color, digamos, del canal es el rosa. Entonces es como que me afecta en algo sentimental también el color. No es que es un color random porque sí. Segundo, está muy rosa. Está demasiado rosa. ¿Pero por qué? Porque es como una tintura que hoy mismo es el primer día que me acaban de agregar más. Y ya para mañana cuando me bañe se va a ir bastante. Va a quedar más o menos como estoy en el video. En el video fue ayer. Pero ayer me había bañado y me quedó muy poquito. Y fui otra vez y le dije, mirá, no tengo nada. Me quedé el pelo casi blanco. ¿Qué pasó? Y me volvió a agregar y me dijo que se me va a ir yendo. Entonces, sí que nada. Esta es la presentación oficial del cambio en Chihuahua. Así que seguramente esta sea la última vez que me ven con el pelo tan rosa. Después va a ser más normal. Pero bueno, gente. Vamos con el video. El video es clave. Es un cago de risa. Es muy entretenido. Vas a ver que no van a poder parar de verlo. No se olviden de suscribirse si no lo hiciste. Y darle a like. Pero rompela. Si te gusta este contenido, rompela likes. Porque este contenido es nuevo en mi canal. No te olvides de usar el código YouTube Chihuahua en la tienda. Y seguirme en Instagram y en Twitter. Porque yo ahora estoy de vacaciones. Entonces estoy mostrando en vivo dónde estoy y qué estoy haciendo. Así que en Instagram andá a seguirme que está en la descripción. Nos vemos y espero que disfrutes el video. Que tengas un buen día. Chau, chau. Así arranca, en serio. Sí, ¿qué tiene? Es fácil. Gracias. ¿Estás gordo? Ok. Bueno, se supone que Shadder me dice que este es el parkour más difícil de todo Fortnite. Es el nuevo. El nuevo. Porque había otro y ahora este es el nuevo. Así que vamos a darle. Dale, vos primero. Dale. No, vos primero. Bueno, bueno. Va. No te quedas en el camino. No, 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 no. No, no. Pará, pará que te quiero ver. Pará. No. Ok. Bueno, va. ¿Vos estás seguro que vas a hacer todos los cortes, boludo? Aparece, reaparece. No, ¿cómo reaparece? Yo estoy acá. Ah, no. Yo aparecí en el cielo. Ey, voy ganando. Uy, voy. No, chiva. Eso no es nada, amigo. Amigo, voy. Amigo, no, 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 ponerme el músico. ¡Voy! Es muy complicado. Chivo, vas allá a nivel 3 y te vas a querer matar. Amigo, ya pasé al nivel 1. Dale. Mira, sos un muerto. Es la primera vez que lo hago. Ahí está, vename, vename, vename. No. Ah. Pará, 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 pará que me morí. No. 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 Eso es el más boludo. Este es el más fácil, boludo. ¿Vos me estás cargando? Es más fácil que vivir el salto, boludo. No, no, no lo puedo creer, boludo. No. Chao, no te digo más. Boludo, es un pelaspechivo. Mal, en todos los juegos. Ah, acá hay que saltar. Yo no llego, no llego a pasar mi nivel 1 y me mato, boludo. Amigo, acá. No, boludo. Lo había pasado. No, es que me di cuenta que hay que saltar sin saber. Tipo, salté sin querer y me di cuenta que este hay que saltar. No son saltos tan complicados. No, este no, este no es fácil. Me da miedo las trampas, boludo. No, es el último un poquito más difícil. Fuck. Sí, es el último más difícil. Va, eh, te alcanzo, te alcanzo. Yo esto lo voy a hacer rápido. Uh. Sí, chiva. Ok, acá, chiva. Acá empezó lo difícil, ¿ok? Amigo, me hice todo una. A ver, pará. Estoy saltado. No, es que es imposible. Esa la puta madre. No, soy la muerte. Tenés que tratar de saltar esa parte. Darle al borde. Qué chiva soy. Listo. Si neta no lo hago, te doy 10 dólares. ¿Soguro? No, yo vuelvo. No, 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 no. Pará, pará, pará. Salí. Oh, no. Amigo. Ok, si, 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 si fallo esto, te tengo que dar 10 dólares. No. Amigo, no puede ser. Uf. Sí. Sí, chiva en el chat. Ok. Pará, no tengo que ir para esta. Para esta. No, pero vos decís que de derecho. No saltes. No me tires porque te cago a palos. No me tires porque te cago. Ok. Viste que me caigo porque no es salto. Pero tenés saltado en la puta de misiles. Sí, no. Había llegado, amigo. Había llegado. Chiva, ya hemos 20 minutos, ¿eh? Voy, 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 voy. Sí. De una, amigo. No, soy experto, soy experto, soy experto. Ok, chiva, vos mirá esto nomás. Dale, dale, te veo, te veo. No. Ok, va. No llegás. Da. Amigo, ¿cómo es? Pará, pará, pará. Te quiero ver. Tiene una técnica, tiene una técnica. Sí, sí, ahí es la mini técnica. Ok, pará, dale, a ver. Ok, vos venís. Acá saltás. Ah, agarramos velocidad. Ok, sí, sí. Es muy difícil, chiva. No, 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 es muy difícil. Lineate la rueda para abajo porque te va a complicar. Amigo, llegué hasta el último, llegué hasta el último. No sé. Sí, yo acabo de llegar el último, pero ese es... Ok, ok. No, 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 no. yo te acarreo, yo te acarreo no activa, no se activa amigo noo chivo me trabaste y si pisi eso fue el nivel 4 amigo es un chamucho amigo y aca que? nooo va 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 me cago en la puta me cago en la puta como voy a subir hasta el primero si si necesitas 5 amigo pero esta parte es facil y tema es la siguiente amigo no puedo, me viene la cosa esta que ahi va, que tiene que ser muy aca si amigo es imposible no saltes no saltes no saltes perdiste no gapo jajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja bajea bajea Uff Chico esta parte es lo complicado wey Shit no 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 Wait what bro Wey vos seguís frameando No 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 tenés 20 ahora Amigo no esa parte es muy difícil No lo que es que Después de eso creo que no termina esta vez chica Oh shit bro Ah que que le tuve que buscar ahí En la puta eh En la punta Si chica No Amigo estoy al borde o no No es que no es por la punta no tenés que darle la punta Tenés que darle más por adentro Me estoy volviendo loco Yo 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 Estamos con el Shader esperando la mierda Que salga pero bueno no se que improvisar Pero Shader se tira pa atrás Y se hace el Buda Aplausos Ok ok para para ¿Qué? No 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 por favor no Por favor no Ah No Voy a beber Ok pero no hagas la venganza I'll be back Amigo Si 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 No No, 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 no No, no, amigo Para, para, para Esta parte Eh, eh What? No, te quedaba palos No hay checkpoint No hay checkpoint Yo sé lo que hay que hacer No Es esta, es esta, es esta No, amigo No puede ser Ahí necesitas otras Dale No No way, no way Ey, se puede, se puede Va, va, va No, no tengo No tengo, no tengo Ahí te tiro, ahí te tiro No puede ser, no puede ser No tengo más granaditas No tenés, no Toma, toma, toma ¿Tenés? Sí Sí, sí, sí Ok, para Ok, gracias, gracias Para, para No, no, no Ok, para No, no, vos primero No, no, no No, no, no No puede ser tan forro No, no, no Desuscribanse al canal Desuscribanse al canal Desuscribanse al canal Tu canal Toma Ahora es que Ahora es que Puto No, 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 no No, ya Me tiraste al hielo Un pedazo de gobir Tengo sed de venganza, amigo No, no Yo soy bueno Yo soy bueno No ¿Qué? ¿Cómo haces? Yo soy experto, amigo Gente Hasta acá el video Si quieren una parte 2 Rompan la like Así me doy cuenta Que les gusta este tipo de contenido Porque es nuevo en mi canal Así que comenten Si quieren una parte 2 De Parkours Extremos Nos vemos en la próxima Un abrazo a todos Chau 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 Gracias.